A otro directo de Shovel Knight Pero en el modo Showdown Ok En el directo anterior Pasamos la historia de otro personaje Así que Hay que continuar de uno en uno Y así hasta conseguir todos Y pasar la historia con todos los personajes Que el personaje ayer Tenía unos movimientos un poco Extraños, así que No se me hizo tan divertido Pero no pasa nada A ver que tal nos va ahora Ok, esto ya vimos Que no cambia nada Esta intro, así que vamos a adelantar esto Y este pequeño pedacito De aquí se cambia El caballero del espectro Brincó y se congeló El espejo mágico Lo había invocado involuntariamente Acaso lo había encontrado La hechicera Dice Su ira pareció atraer dos adversarios Ah, no No es cierto Su ira Me equivoqué Su ira como que Incrementó Mientras que pues Vio a dos adversarios Y ahí están Bueno, primero esta Y luego sigue el otro Molito Así que Vamos a ver Espérenme Se me olvidó abrir El chat Tengo que tenerlo listo Para estar leyendo La Los mensajes Y todo Aguantenme Espérenme Aguantenme las carnes Y ahorita continuamos Ahí está Perfecto Ok Primero que nada Lo más importante aquí Es revisar los movimientos Ok Parry Brincar Puedo Ah, como flotar Ok Y también como que Ah Robotar Contra las paredes Algo así Y treparlas Parece ser No sé No estoy muy seguro Ah Ya revisaré eso Ok Y de golpes Tiene como que Dos movimientos Nada más Bueno Técnicamente son tres Pero Dos de los que tiene Son casi lo mismo ¿Qué es esto? Eso Y el dash Que hacen Cuando hay un enemigo cerca Pero es la misma cosa Así que no los contaré Como dos Voy a contarlo Como uno mismo No Que hijos de perra Los conté como dos Porque En la lista Sale que son dos Pero Son estupideces Porque son uno Solo Ok Hasta ahora No se me hace nada Especial Los movimientos Que tiene Pero Parece lo suficientemente Útiles Solamente me quedó Una duda De que es El tercero No Espera No es cierto Eso ya lo vi Ok Me equivoqué Cuentan Trepar la pared Como un movimiento Y brincar Hacia otro lugar Cuando estás trepando La pared Como uno diferente No sé Se me hace un poco Innecesario Pero ni pedo ¿No? ¿Qué pasó Jesus? Bienvenido Al directo Espero que te la pases bien ¿Cómo estamos Jesus? ¿Qué me cuentas? ¿Eh? Y sorry Si me tardo un poquito En Ver el mensaje Es que estaba Ahí checando Qué Qué pasa ¿No? Con el juego Ah fuck Ok Este movimiento Que tiene que Parece Como un boomerang Está Está sabroso ¿No? Está bueno Fuck Siento que eso De rebotar Cuando estás Trepando una Pared Puede joderme un poco Porque si me pego Mucho A la pared Por ejemplo Aquí Si hago esto Y en vez de querer Como que Trepar la pared Y brincar Así de ella Tal vez puedo Querer hacer un segundo salto Para brincar Encima de esa plataforma Y no al contrario Y eso me puede Poder después A huevo Jesus Les va a partir La madre Dice tú Cabronazo Ya te he dicho Una vez Que no me uniré A tu causa ¿Por qué me has traído aquí? Dice yo no lo hice Pero Traeré mi arma Hacia ti Si tratas de detenerme Dice Muévete Y saquele un cabrón Dice No tiras de aquí Hijo de perra Dice No puedo Soportar tu existencia Esta magia Es más oscura De lo que sabes O de lo que crees Dice Todo lo que sé Es que tú Me estás impidiendo Mi venganza Está Está cabrón Ok Hay que continuar Entonces Que hablando de continuar Todavía tengo que Jugar la historia De De este monito Y nada más me estoy haciendo Wey Pero Luego lo hago ¿Qué pedo? No sé cómo Me pegó No sé ni qué pasó De repente estaba en un lugar Y luego estaba en otro No Ven Lo que tienen los movimientos De este mono Puede que te ayuden De repente puede que Te jodan ¿Por qué son tan pasivos Los monos ahora? Y ayer me tocaron Tan agresivos Y se la pasaban Haciendo todo tipo de cosas Ok Se le transporta A esa cosa Que avienta Ok Ok Tiene sentido Siento que Esa habilidad que tiene Puede ser muy útil Cuando Tú usas al mono Pero Pelear contra él Puede que sea un poco Enfadoso Que una gema Y ya estuvo Listo So fue en los mash Pues nada más Tiene estas dos habilidades Hechizos Tiene este La cosita de esta Que avienta Que parece Bueno Se mueve como un boomerang Y La os que tiene Y ya Todo lo que hace Y obviamente lo de Poder correr por la pared Por un poco de rato A brincar dos veces Y puede flotar En el segundo brinco Haz un brinco Está normal El segundo Y luego ya El segundo brinco Puede flotar Así Gracias Me lo acomodo Oh Oh No recuerdo que hacía eso Ah ok Nos cambió de lugar Creo Fuck Nos mataron Que rápido nos mataron Según yo Apenas me han Quitado Un Corazón O a lo mejor dos Pero no Tantos No No La agarré a este cabrón No ¿Ves? ¿Ves? Me va a joder eso De que Puede trepar las paredes Y bueno Más bien Correr a este Y subir las paredes Me va a joder Porque ahí no quería subir La pared esa Ni siquiera era una pared Era como que la esquina De una plataforma Pero el juego Pero el juego la contó Como una pared Y eso me jodió ¿Ves? Como esto que hice aquí Esto es lo que no quería hacer Quería pasar por abajo De esta plataforma Y el juego me jodió Que dijo No Esto va a contar como Plataforma Nada más Porque jodete Así literalmente Nada más Porque jodete Por eso va a contar Como una Plataforma Ok Veamos que tal Está este estadio ¿No? Porque con el mono Ayer si está Un poquito enfadoso Cuando todavía No estábamos muy seguros De como usar Esas habilidades Ok Puede ser enfadoso Dependiendo de como Me posicione Para Hacer esto O enfadoso Puede ser Extremadamente fácil Porque el movimiento Que tiene este mono Está muy bueno Nada más Que hay que saber Aprovechar El movimiento Que tiene Ok No Esto va a ser Mucho más fácil Que con el mono Ayer El mono Ayer Estaba tan Enfadoso No era difícil Hacerlo De hecho Ya cuando Te acostumbras Está hasta fácil La bronca Nada más De que cuando Todavía no tienes Buen control Sobre el personaje Se siente tan Extraño Hacer esto Se me escapa El pollo Oh Que cabrones Se dieron la vuelta Las bombas Son malas Con razón Yo pensé Que las bombas Eran lo mismo A A las cositas Esas de arcoiris Que luego Explotan Esas Esa bolita Que está ahí Pensé Que era como esa Que simplemente Destruye todo lo que hay Cerca Y te da puntos Pero no Creo que la bomba Acaba con tu combo No Puta madre No quiere rebotar Quería Brincar esa cosa Y por cierto Isus de nuevo Sorry si no leo Los mensajes Tan rápidamente Misma cosa Me tengo que concentrar Porque esto De repente Se pone un poquito Difícil No Es lo que te digo Me jode eso De que de repente No quiero brincar Bueno más bien Trepar las Plataformas O paredes Pero lo hace Porque el juego Cuenta esa pequeña Ese pequeño pedacito De plataforma Que está ahí La parte de al lado La cuenta como una pared Y me jode eso Ve como Ve como ahí Ves como ahí Me jodeo Me jodeo como dos o tres veces Ni me fijé cuántas Pero me jodeo varias veces Pero no hay pedo No hay pedo Vamos bien Muy bien Muy bien Diría yo Ah fuck No No más risco ya Mejor así lo dejo Fua Tu caballo cabrón Órale Che caballo mamón Se fue al revés Ok Mejor lo ignoro No 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 pasa nada No pasa nada Vamos bien Vamos bien En realidad Yo creo que ya estamos Muy cerca De terminar esto Pero así como estamos De cerca También Nos queda Poco tiempo No Ahí está el tipo abajo No mames No ¿Por qué carajo Se puso a trepar La pinche plataforma Ah no Sabía que esa Maldita habilidad De trepar las paredes Me iba a joder De una forma muy grande Y tantas veces También lo iba a hacer Estaba seguro Solo era cuestión De cuándo No era cuestión De Siquiera Si me iba a joder O no Sino de cuándo Pero bueno No hay peda No pasa nada Vamos bien Así que No me quejo No me quejo O al menos No me quejo ya Fuck Ven me cogió Me cogió Me cogió Eso de De que trepa Las paredes Y las trata Como si fueran Una pared Cuando en realidad No lo son Simplemente Son una pequeña Plataforma Y ya Ah Uh 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 Ok Vamos bien Vamos bien Mientras que no se me atraviese Alguna plataforma Y pase lo que Ya pasó varias veces Estamos Estamos bien Está todo perfecto Corre 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 No es Completamente necesario Ese tiempo Que está ahí Pero es muy útil Aunque Ya se está acabando El tiempo Lo cual es Malo Pero Tenemos Bastantes Puntos Así que No No hay problema Al menos yo creo Ok ya No hay problema Las bombas Son malas No o sea Me refería a que Creo que cuando las explotas Ah Te quitan puntos En vez de que explote Nada más Todo lo que esté Ahí Los objetivos cercanos También te quitan puntos Nada más Por Por el hecho De activarlas A eso me refiero Que yo pensé Que es como que Ah ok No pasa nada O Te dan más puntos O cuenta como Un objetivo más O algo Eso es lo que pensaba Pero parece que no Parece que me llegó Ok Que no sé siquiera Cómo funciona Ese objeto Que conseguí Las bombitas Esas que tengo Detrás Pero No sé Solamente me gusta Tener el objeto Porque Es mejor que lo tenga yo Que lo tengan ellos Así de fácil Wow Este mono Cuántas veces Le he pegado a este cabrón Así nada más Consecutivamente Te estoy diciendo Bullying Eso ya es bullying Es como Fum Te fue una vez No es cierto Te pego otra El pobre mono Ahí nada más Ya wey Le me hagas bullying Fuck La cagué Uh Trepa No La cagué otra vez Tendría rebotando Entre las Plataformas No sé si pudieron ver bien Qué sucedió Yo lo vi Ni siquiera yo me creo En lo que pasó Se vio tan extraño Oh Con razón Este mono Puede pegar Tantas veces Consecutivamente Creo que Quita corazón Ya cuando Les pegas Varias veces No sé No sé si quite Como La mitad De un corazón En vez de quitar Un entero Pero parece que Está un poco más débil Es que sí Pues tengo una razón Si o no Jesus Tú sabes Me salvé Y me maté yo Solo así Así de cabrón Estoy Ah no mames Ya vamos a llegar Con el jefe Ok Ni siquiera me he dado cuenta Este mono Tiene unas habilidades Mucho mejores Habilidades muy útiles Y buenas No como Otros monos El de la plaga Que está medio mamón Usarlo Está raro No Simplemente no sé No me gusta mucho Usar ese mono Se hace como que Estas habilidades Están raras Y no te beneficia Contra Cuando por ejemplo Si quieres Si estás planeando Entrar a la pelea Y agarrarte a chingazos Todo No te conviene mucho Ese mono Te conviene más Estar por ahí Brincando Y Ser un pequeño meme Y esperar Que Los demás Se maten Entre sí Y llegar A agarrar Las gemas Cuando ya Se mueran Los demás O rápido Por ahí Escabullirte Y agarrarlas tú Cuando los demás Están distraídos Un huevo Parle No se ría Pinche mono No sé si se está riendo El cabrón Me aventó una rata O no sé qué Un ratacóptero ¿Ves? Otro ratacóptero No No lo agarren Tengo que ganar yo Ahí está Sí, sí quito uno de vida Nada más Que no sé entonces Qué pasó en la Partida anterior Que Según yo Le estaba pegando Y pegando al otro mono Y no le pasaba nada No sé qué pasó Es que no les pegué Ah Pues entonces No sé qué pasó Según yo sí Pero te digo No vi Los rosa Tú me rozas Ah no aguanta No es cierto Ok Es de ese tipo De partida Donde Aunque tengamos Cuatro vidas Cualquier golpe Te mata de uno Así que Fuck Así que Aquí hay que tener cuidado Espera No es cierto Oh no Ellos son muchos Pero tienen una sola vida Ya me fijé El que tiene una vida Pues es el enemigo Yo tengo las mías Pero creo que son un chingo ellos O algo así Y por eso Oh no mames ¿Qué es esto? Un láser Uh qué curada Pensé que estaba jugando Shovel Knight Y no Smash Pero bueno Me gusta el objeto este Que agarré Así que no hay pedo La pistola esa De láser Que está medio rota En Smash Que les puedes disparar Como cinco veces consecutivas Al mono Y no se puede escapar No Troleado Pinche mono Me chingó Hay que matar a ese monito Órale Deme todas las gemas Oh Qué cabrón Ah qué güey se mató solo No En serio ¿Vale la pena robarme la gema? Pinche mono mamón Solo hago el dash Porque es para pegar No ya sé Pero Es que o sea Estaba tocando al mono O sea Reboté Y ni siquiera reboté Como cuando te hacen el parry Reboté este Después de que le pego Pero no No hizo par ni nada Y ya no hice Ah Pinche strike Era que llamarle nada más Más corto Dice No te acerques Dice Sabes Cómo terminará esto Bugs de la vida Ándale A lo mejor eso O eran de los enemigos grandes Que tienen más vida Y por eso no se morían O no sé Bueno Y ya Dice Hay que cruzar Nuestros caminos Como mortales Después de que La hechicera Me regrese A mi forma Dice Eres un imbécil Bueno no le hice Más bien le dice Ingenuo tonto Dice Tu maldición No se puede deshacer Estás más allá De la ayuda De la magia Ah Jodido para siempre Ándale Así Exactito Dice Acéptalo Aparición Dice Tenemos que Hacerte descansar Que este sea Tu Tumba eterna Tu agarrar Chingazos por mamón Pinche mono Descansar tú Me gusta mucho Ese movimiento que tiene La bolita esa Que Epilepsia Que hace que Se pueda teletransportar Siento que se pusieron Muy creativos Con las habilidades de aquí Me gusta eso Los monos que ya tienen Como que su historia Es como que Ok Te vamos a poner Varios movimientos Que puedes usar En tu historia Y si no tienes Pues vamos a Crearte unos Acá bien sabrosongos Fuck Lo único que no me gusta Es de que Como se tarda media hora En bajarse Gané Con mis skills Te lo he chingido Solo Se tratan tus clases De Este wey Tus clases De tailandés Arre 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 Esta pelea debe ser fácil Ándale Star Wars Yo tengo el No sé como dice En español Prócticamente Como que Ah yo tengo El punto De taja Y ahí va Fum De pendejo Y se lo chingan No Yo no quiero Terminar sin piernas A la verga Hola No hice nada Si Si Definitivamente La pelea va a ser Mucho más fácil Con este mono Que con otros No se lo chingan No se lo chingan No se lo chingan No se lo chingan Vendiga magia que transforma los cristales en bombas ¿Ves? Me fada eso tanto Como no tienes idea Sobre todo cuando estoy en el lugar donde van a aparecer las Donde van a salir Las bolitas esas Pero no puedo estar en otro lugar Porque pues algo tengo que agarrarlas Ya sé Pensaste pues no te pongas ahí menso Pero pues ahí van a aparecer Y donde aparecen ellas tengo que ponerme yo Para agarrarlas rápido ¡No! ¿Ves? Te digo una vez que ya se te jodió una La oportunidad de agarrar unas cuantas Se hace un desmadre todo ¿Por qué? Porque empiezan a salir un chingo de bolas Y empiezan a transformar las gemas En bombas como ahí viste Y luego sale un pinche mono a la vez Y te siguen persiguiendo las bolas ¡Órale pinche guisos mamón! No hay pedón, no hay pedón Ahí el único error que tuve fue mi posicionamiento Tengo que esperar a que pasen primero las bolitas Y luego ya me... Me empiezo a mover Es que esas pinches bolas Cómo se tardan Y cómo estorban Eso y otra cosa que me jode es esto ¡Ay la madre! Mejor... ¡Ah! ¡Fuck! Porque de te enseñar Me jodió, me jodió Bueno, me jodí yo solo, ¿no? Y luego cada gema que transforma en una bomba Cuenta como si lo hubiera agarrado él O ello No sé que sea el pinche espejo ese culero ¡Ey cabrón! ¡No mami jesos! ¿Viste esa madre? ¡No me pude mover! ¿Qué pedo? Pensé que esto era Shovel Knight No es Smash, mamón Cuando usas esos monos que están bien fáciles de usar Que no hacen ni madres Pero un pinche movimiento Y ya no te dejan moverte para nada ¡No me pude moverte para nada! ¡Chamón! ¡Ay no calculé bien! ¡Orale! ¡Pinche verijas! ¡Me la pellizcas! Tú también Pinche monito verde Con gangrena No sé qué El pasito de la muerte ¡Ándale! Pero esto va a ser La redención ¡Fuck! Ok, mejor hago la Estrategia Bien Y me espera que deje disparar En vez de Agolazarme ¡Ah no mames! Está difícil porque se mueve un chingo Mono difícil pero Simplemente no conviene tanto Como pensé O no es tan efectiva como pensé Porque se mueve un chingo este mono ¡Orale! ¡Ay! Pinches plataformas ¡Oh qué diferencia! ¡Órale! Lo maté con esa cosita ¡Uy! Pokémon tengo que atraparlos Me la pellizco el jefe Pokémon No me succiones Por favor Ves Te digo Esta parte va a ser muy fácil Porque El movimiento que tiene Simplemente es como que Te vas a joder Solamente porque Pues este movimiento Está muy sabrosongo Oh Jesus Con tu chicle en el zapato Señor detective Ok Esto ya lo hemos visto muchas veces Los créditos Vamos a saltarlos ¿No? Ya lo puse Ya puse estos créditos como dos veces Así completos Y saltarlos Así que Ahora nos toca Saltarlos Dice El caballero del espectro Estaba de nuevo en la torre Su paciencia Se terminaba Pero parecía que no había Transcurrido nada de tiempo ¿No? Preparó su voz Y después sus palabras Retumbaron Ese tonto no tenía idea Por supuesto que no lo tenía ¿O sí? ¡Oh! Pero ya sabemos que pasa Así que Ahí está ¿No? Dice Y en chinga Se apuró Hacia la hechicera Hacia la Caballera De la muerte Del escudo Era tiempo de que se confrontaran Aguanta Jesus Que voy a En este mismo El chicle Ah mira Conseguimos a un personaje No Vamos a hacer Dos personajes En un solo directo Porque Está en cortito 28 minutos nada más Lo cual Es muy poco Así que Hay que continuarlo Todos los demás Son como de una hora ¿Sabes? Me voy a saltar este Por ahora Quiero jugar este Caballero afroamericano ¿Lo divido? No, no, no Así a la chinga Este va a tener dos Muchísimos De cachondo Le voy a decir a tu A tu A tu señora Dice El caballero afroamericano Apenas se dio cuenta Que había despertado En una arena Y sus únicos pensamientos Eran los de Su amigo Dormi... Que había caído Y después dijo el nombre Pero no alcanzo a leer Que nombre era Dice Su tristeza Se convirtió en shock Cuando vio Intrusos Sacó su Pala Y... Así, ¿no? Como que le apuntó A quien sea Que estuviera cerca Te digo Pinchizos Que estás Andando Es bien Cachondo Cabrón Ya, güey ¿Te hace falta, güey? Algo ¿Te hace chile bien? Y eso A ver Primero Como siempre Los movimientos ¿No? Parries Lo mismo Brincar Ajá El movimiento ese De Shovel Knight Ok Eso está curada Eso no sé qué es Oh Ok Se ve curada Los movimientos Que tiene No Fuck Estaba tratando De probar los movimientos Pinchimo no mamón No me dejó Hacer nada Oh no mamás Brincó bien alto Puedo hacer brincar El Shovel Knight También Según yo No Pero No sé A ver Quiero que no te des la lista Porque creo que la que Oh Que irá al revés Pinchimo no Déjame Probar los movimientos Culero Ah Pincho mamón Tempo hacer esto Lo cual va a ser muy útil Contra ciertos Enemigos Órale Por mamón Oh Uh Ok Con razón Ok Lo hice para arriba Y Es para aquí Ok Está raro eso Porque esta mecánica Que tiene este mono Es como Fuck La cagué Es como Es Fuck Es como Esquivar un ataque Mientras que haces eso Está Está extraño Pero Veo Como puede ser muy útil Como por ejemplo Ahí está eso Esquiva Y a la vez Hace eso Pero Los comandos están raros Los de ese movimiento Esquivar y atacar Con la bola Porque Tengo que Mantener presionado El cuadrado Y mientras lo tengo presionado Tengo que aplastar Hacia arriba Y luego ya suelto el botón Pero también hay otro Que es como que puedo dirigir No nada más hacia arriba Sino que hacia el lado O algo así Está extraño ¿No? Jesus Mamón Te voy a decir a Wally Que estás de De mamoncito Pinche Jesus Tanto que te quiere Wally Que por cierto Saludos a Wally Te queremos mucho Y te extrañamos Esperamos que te la hayas pasado bien Navidad Wally Si alguien merece una bonita Navidad Eres tú O sea Wally Bueno tú también Jesus Pero estamos hablando de Wally Te lo esquivo Creo que ya sé como funciona Esto más o menos Oh No sé qué pasó Fuck No Es el ojo pollo Oh oh Esa cosa es como El esterite de Mario La agarras y te hace Invencible O algo así Ah Pinche mono Por los mamones de caído Ok Falta uno Nada más Ya Ves digo Este movimiento Está muy útil Y ese también Y tiene muy buen rango Este movimiento Fum Y luego se esquivo Más Utilidad Pinche Jesus Digo que estás De racista Contra Wally Pero existe algo Que se llama internet Así que no hay pedo Bueno dice Caballero negro Es bueno ser Es bueno ser Es bueno ver Alguien familiar En este lugar Desfamiliar Dice Caballero polar Tenemos que encontrar La caballera del escudo Dice Y escapar La magia de la torre Debe ser responsable Dice Ah La hechicera Ah no La hechicera de la magia Mira alrededor de ti Es un Una probada De lo que Va a venir Dice No aceptaré Ninguna de estas mamadas Tú tampoco Deberías Dice Dice La misma actitud De siempre Dice No sé lo que ve en ti ¿Qué tal Si me muestras? ¿Quiere que le enseñe el pito? Oh sí Se volvió que Habían personajes Que puedan reflejar Mis cosas No sé por qué pensé Que este mono Podía como que Brincar Ah sí Por eso Ya me acordé Que voy a brincar Dos veces Ya recordé Por qué pensé eso Era por eso Oh Fuck La caí Me equivoco Este mono Cuando se la bajó No lo hace Como el Shovel Knight Que Lentamente va cayendo No Este cae en chinga Ya me acordé No no lo hace M COPES mismo Más No me acordé claus el caballero santa claus no me sabrosi es solo y una cama más y ganamos a huevo ganamos no todo sabrosi ándale ese momento en el que tanto sabrosor y recorra a tu disposición que tú mismo te sabrosas ay no me gusta este modo porque te transforma en una pinche mosca y está medio enfadoso me la vas a piscar tú también me la vas a piscar jesus bien mamón no es cierto o quien sabe órale yo soy la mosca superior me la pellizcas la última gema ah no no es cierto era una manzana la última manzana nooo me chingué yo solo por aborazado la pude haber agarrado fácilmente pero no sé por qué la cagué nada más por menso ok cuántos faltan bastantes aparentemente otra gema última última gema y la última gema ok qué bueno porque este modo no me gusta como dije me parece un poco enfadoso no me gusta ser transformada en mosca ni en el juego ni en la vida real ok esto no debería ser tan bueno quién sabe veamos cuántos objetivos puede traspasar esta ok muchos ok no debería ser muy difícil por eso siempre digo así que quien sabe pero yo soy el machín así que probablemente tengo razón todos los que me chingué que lentos se mueven eso hubiera estado más eso hubiera estado más sabroso pero se mueven tan lentos esas cosas ok algo que sí vi es de que las bombas terminan el combo así que probablemente es mejor ir a ignorar algunas ah qué pedo tan rápido wow no me había fijado que ya estábamos tan cerca ves sí fue fácil ok eso me gustó ahora sigue Shovel Knight y esos dos monos me la pechizcan que empuja a todos y a todos esta moneda tiene un montón de gemas no deja mis gemas mis gemas de cristal ah qué wey se cayó oh pinche Shovel Knight qué wey ok yo dije no me está chingando todas las plataformas nos quieres abotear a todos pum se suicida la bruja no ya sé que a ti tú dices cuál bruja es una waifu ya te conozco cabrón ándale ándale pinche el caballero del suicidio mejor conocido como cualquier adolescente alrededor de 2015 2019 y próximamente 2020 también la cagué toma toma esa chip la plataforma yey ah mira como es que bien sabrosongo no deja eso es mío cabronazo otro que se suicida corre 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 ah creo que si ese tiene vida infinita bueno no importa ya quité a estos otros que son los enfadosos ahora solamente me va a estorbar este pero contra uno está más fácil órale ah fuck doble proyectil wey no mames ah que ya se apure pinches gemas ya quiero ganar ahí está mi caballero señor mister así tú ahí está uno más y el jefe que será ok dos copias mías ok ok no debería ser tan difícil siete gemas y ambos con vías infinitas me reflejó mi fuck me reflejó mi mi bolita de energía ya sabía que wey es eh que que pasa que todo el mundo se suicida eh ves fácilmente la puedes quedar y no quiero caer donde está ese proyectil no no ok pensé que me iba a caer no se me atravesó ok no pasa nada no pasa nada dos gemas tres gemas uno está ahí arriba ok es que se murió por eso no se puede mover que rápido ya ves jesus y tú no wey ya se acabó el directo ahí y yo no wey te vas a quedar otro se ve mucho tiempo y con este mono estamos avanzando bien sabrosongamente lo que sí creo es que probablemente va a ser un poco difícil la segunda fase o la tercera del jefe dice viejo amigo escúchame la hechicera el poder de la hechicera ha crecido bastante pero la caballera del escudo no no la hemos perdido aún dice el mundo es una gran batalla fuera o dentro de este espejo yo escogí mi lado y soy lo suficientemente fuerte para en realidad proteger a mis amigos dice no pero eso es simplemente estoy tratando de y luego se queda como vete a la merga y dice prepara tu pala te preparo esta mejor preparame unos clamatos navidad bueno ya no jaduken ah no me equivoqué jaduken 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 yoga flame jaduken 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 ah min chiburo mamón ah que wey el caballero suicida uy que sabrosongo puedo tener dos bolitas así consecutivas pero si trato de sacar otras ya no son dos o nada ah fuck no me fijaba que había gané no separados no porque es muy poquito tiempo los otros don como una hora para que desperdiciar tanto tiempo 15 gemas para ganar ok ok bueno al menos ya puedo destruir estas cosas lo cual va a volver esto un poco más fácil no tanto pero un poco más fácil no mames pensé que iba a salir pocas pero no ja me la aplaste ja me la play yo solo oh oh no mames cuenta como dos golpes el de la pala y la bolita que saca no pinche mona mamona siempre está chingando esa mona con sus ataques ay soy maga me la rifo culera ah fuck no calcule bien fuck calcule mal otra vez me la pegué las órale me la pizcas me la pizcaron por dos me la pizcaen ah no no sonó la rolita se me olvida que se cancela a la mitad a huevo ganaste jesus digo ganamos no pensé que me iba a caer ah no déjame mi mayor temor ahí era que terminara cayendo en la lava lo cual hubiera sido muy problemático esto iba a ser un poco más fácil como el último jefe del juego de digo de la historia de shovel knight así nada más es para hacer ese movimiento arriba del jefe y ya ganaste lo protegió que se me olvidó que te da el movimiento del triángulo no sé por qué no lo sé hey si me aventaron una plataforma por acá no me enojo ahí está ok dos golpes más lo maté con uno de estos para que vea que hay rico y sabrosura para todos que culero te digo que hoy andas con tu racha con tu racha de ser ofensivo bueno al menos no eres racista el día de hoy así que está bien ah no hace rato no es cierto si eres me confundí creí que no oh que rico otro se parece al de Monster Sink un poco que hay que adelantar esto ya lo hemos visto muchas veces y veamos que sucede después ok se lo conozco dice al cabrero negro iba por ahí de mal humor por las planicies la justicia prevalecerá al final bla bla no sé qué decía pero su amigo el cabrero polar la había perdido a la hechicera bueno ante la hechicera nadie podía ver lo que en realidad era ella dice ah listo para proteger a la cabrera y el escudo hizo un plan para salvar a todos solamente necesitaba más tiempo ok su amigo el el oso polar digo el ¿cómo se llama? el cabrero polar y ahí lo tienen ahí lo tienen ok hasta ahora hemos desbloqueado estos tres personajes espera ¿sí? sí creo que nada más estos tres personajes hemos desbloqueado o que le está bastante bien ¿no? está el de este polar bienvenido al Himalaya ¿querés un poco de nieve? sí me acuerdo de ese mono es uno de mis favoritos de la película bienvenido al Himalaya ay bueno jesus 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 como que te gustaría ver que jugara para hacer un directo de alguna otra cosa tú dime ¿cómo que te antoja ver? ¿qué tienes ganas de ver? porque estoy en ese humor que es como que quiero hacer otro directo pero no sé qué jugar ¿no? y casi cualquier cosa se me antoja en este momento con lo que tenga chistes uff fuck que me ponga creativo ok Metal Gear Solid 5 ahí está Metal Gear Solid 5 oh sí ¿por qué no? arre entonces gracias por checar el directo veces por pasar jesus y tú también gracias por estar aquí y nos vemos en unos 5 minutos para cambiar el juego y empezar el directo nos vemos